... ¡Gracias! Hable la deuda, le pagamos mañana Hay que pagar el partido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juanse! ¡Vamos, Juanse, carajo! ¡Qué bien, Agus! ¡Qué bien! ¡Vale, Pacu, eh! ¡Vamos con todo a él! ¡Vamos a caer ahora, boludo! ¡Vamos, Juanse, Pacu! ¡Vamos, Juanse, Pacu! ¡Vamos, Pacu! ¡Vamos, Pacu! ¡Vamos, Pacu! ¡Comalo, Ramón, comalo! ¡Buena, carajo, buena! ¡Bien, Raymond, bien! ¡Arriba, Chacha, arriba! ¡Al área, al área! ¡Fuerte, Chacha, eh! ¡Fuerte, Chacha, eh! ¡Arco, puta! ¡Buenísima! ¡Fuera! ¡Qué golazo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, eh! ¡Jugá, juega, juega! ¡Bueno, qué bueno, fue! ¡Aguantala, Barrio, eh! ¡Aguantala, Santi! Dale, 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 la vuelta, la vuelta, Santi, dale Uno con uno, pase uno con uno Ahora por derecha, pedí para ayuda por derecha Vamos arriba, vamos arriba Dale, Santi ¿Qué va a gustar? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Buena, buena, buena Buena, papo, carajo, buena Buena Quédate la búsqueda Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale A la vuelta Dale, 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 dale Vegan ¡Sacala, Juanse! ¡Sacala! ¡No te compliques! ¡Sacala! ¡No te compliques! ¡Adiós! 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 ¡La vuelta, Santi! ¡La vuelta! ¡No te preocupes! ¡Dale! Marquito, ¿cuánto tiempo tenés? ¡Adiós! ¡Vale! 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 ¡Vuelve a hacer mucha falta, eh! ¡Está poniendo un saludo ahí! ¡Vale! ¡Adiós! 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 ¡Vale! ¡Vale. ¡Vale. ¿Quién sale, Barrio? ¿Quién sale, Barrio? ¿Quién más abajo? ¿O lo hacemos en 5? Si no, lo hago en los 20, eh. Lo hago en los 20, si no, eh. Buen, vamos, eh. Arriba. Seremos, tenemos. Seremos, tenemos. ¿Quién sale, Barrio? ¿Quién sale, Barrio? ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! Para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para!